Es la primera vez que los comerciantes chinos se manifiestan en España. Lo han hecho en Madrid para pedir al ayuntamiento que les permita vender alcohol en sus locales. Se quejan de que son discriminados con respecto a otros vendedores a la hora de concederles la llamada segunda licencia que permite vender bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Solo un 25% de los 3.000 comercios chinos que hay en Madrid disfrutan de esa licencia. ¿Vale qué? Porque solicitud de licencia de bebidas alcohólicas, 8 años, no concede y multa mínimo 30.000 euros y alto son 600.000 euros y no podemos vivir así. Como parte de su protesta han presentado de golpe más de 200 solicitudes de licencia. La Asociación de Comerciantes Chinos también pide equipararse a los llamados locales de conveniencia que pueden vender alcohol pasadas las 10 de la noche. Y la tienda de 24 horas, la tienda de Casoninela, ya puede vender vino y cerveza y no solo porque pagando impuestos no deja vender. ¿Por qué? Según sus cálculos, las pérdidas por no vender vino y cerveza ascienden al 65%. Además, dicen, muchos dejan de comprar otros productos al no encontrar esas bebidas.